Femenina. Sir vivo que tiene órganos para ser fecundado. De estos seres vivos o relacionado con ellos. De la mujer o que tiene relación con ella. Que tiene alguna cualidad que se considera propia o característica de la mujer. Género gramatical que se aplica a los sustantivos que denotan personas y animales del sexo femenino o a otros sustantivos, así como a los adjetivos o determinantes que concuerdan con este tipo de sustantivos y a los pronombres que se refieren a ellos. Palabra, que es de género gramatical femenino. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.